Mi gato se está quejando, que no puede vacilar, si donde quiera que se enfece, su gata lo va a buscar. De noche brinca la veja, que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarte, si que ya lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto esta desvierta, Silvestre Felino, tiene que echar a correr. Esto sí es serio mi amigo, oye que lío, que lío se va a formar.